Hola chicas, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo y hoy les traigo un video para mostrarles algunas cositas que recibí de la marca CES DERMA que las que me siguen desde hace un tiempo sabrán que yo soy súper súper fan de esta marca de dermocosmética que está disponible en farmacias. Ellos me mandaron un kit con sus cuatro productos imprescindibles para el verano y son estos cuatro de aquí. De estos, uno no lo conocía, todavía no lo había probado y los demás sí los he probado y me fascinan. Entonces vamos a empezar en mediato con el producto que yo no había probado y se trata de esto de aquí. Este producto se llama Sensi CES Cleanser Lightning Lipid Bubbles Solution. Es un desmaquillante de cara y ojos que limpia, unifica el tono de piel y aporta vitalidad. Yo soy fan de todos los productos de CES DERMA que son para unificar el tono. Me encantan, son mis favoritos. Esto no lo había probado y estoy contentísima de haberlo recibido porque justo además se me acaba de acabar el desmaquillante y voy a empezar a usarlo enseguida. Me fascina el aplicador que es de estos que pones el algodocito aquí arriba, presionas y se dispensa el producto y me encanta el olor que es súper súper fresco. Aquí en la guía que me mandaron con los productos pone que este producto limpia y repara pieles con manchas cutáneas o falta de luminosidad. Por su contenido en aciloglicina, liposomas de vitamina C y 4, butilresorcinol y un complejo de activos despigmentantes unifica el tono de piel, aporta vitalidad. O sea que está indicado para las chicas que tienen manchitas en la piel. Yo esto, como les dije, lo voy a empezar a utilizar enseguida y ya les iré contando cómo me va con este producto. Vamos a seguir con otro producto que este ya sí lo conocía y se trata de esto de aquí. Este es el Glowing Face Fluid que se llama Cebit Radiance. Este producto ya yo lo mostré en un video como lo aplicaba antes del maquillaje y según la ficha este producto es para prevención y tratamiento del fotoenvejecimiento. Especialmente indicado en tratamientos despigmentantes. Este producto también es para unificar el tono para las pieles manchadas. Y esto de aquí es una hidratante que se puede utilizar tanto de día o de noche y tiene muchísimas propiedades con la vitamina C para unificar el tono, darle un glow a la piel. Este glow de piel saludable que todas buscamos, pues este producto nos ayuda a conseguirlo. Es un producto que es muy ligero, te lo aplicas en la piel como una crema hidratante normal y ya está. Esto va a hacer que tu piel brille de dentro hacia afuera sin necesidad de tener que usar tanto iluminador y tanta cosa. Este producto lo voy a recomendar para chicas que tienen la piel con manchas. Ahora para el verano es muy ligero y va a venir muy bien. Las que me preguntan por qué usar con las manchitas, pues esto les va a ayudar. Lo pueden usar en conjunto con algún serum, como el serum de esta línea C-Bit, que también es fabuloso para unificar el tono. Y es una combinación muy poderosa que les va a venir muy muy bien. Yo este producto ya lo tengo, lo tengo prácticamente acabado. Y en cuanto se me acabe voy a seguir usando este. Yo lo uso por el día, pero este también se puede usar mañana o noche. Y ahora vamos con un protector solar que ya también les he hablado de él. Y este es el Cessderma Repa Skin Dry Touch, el toque seco. Este es la versión facial. Ellos tienen una versión grande que es la versión para el cuerpo. Esta es la versión facial. Este protector solar está dentro de mis favoritos. Y entró en mis favoritos porque además de proteger del sol, también tiene propiedades que reparan el daño que ya tienes en la piel. Si no has usado protección solar y has ido muchísimo a la playa y estás manchada, todo eso. Este protector te va a ayudar a reparar los daños que ya tienes y además te va a evitar daños futuros. Por eso este protector siempre va a estar dentro de mis favoritos porque es muy muy completo. Y esta versión toque seco es muchísimo más ligera que la versión antigua que era un poquito más untuosa. Esta versión no, esta es más ligera y es la que le viene bien a mi piel grasa. Y por último les voy a mostrar esto de aquí que se llama Hidraloe y es un gel de aloe. Esto sirve para cara y para el cuerpo. Y esto trae básicamente aloe vera puro. Aquí tiene sus certificados de garantía de que es un producto 100% puro. Y viene en este formato de aquí. Este frasco de aquí es aloe vera. Yo este producto lo he usado sobre todo con mi hijo Nico desde que era pequeño. Él siempre ha tenido la piel muy sensible y cualquier rosadura o lo que sea le causa una irritación. Yo le pongo un poco de esto y santo remedio. Esto yo lo uso también después de depilarme. Es buenísimo para calmar la piel después de depilación. Y luego también cuando vas a la playa te lo puedes llevar y usarlo después de la exposición solar para calmar la piel después de esto. Esto hidrata muchísimo. El aloe vera tiene muchas propiedades para hidratar y calmar la piel. Y esto es aloe vera puro. La fragancia es súper ligera. Es muy muy fresco el producto. Y cuando te lo esparces sobre todo después de que has estado en el sol mucho tiempo. Esto se siente como una maravilla. Según pone aquí en la información que me dieron. Esto hidrata, refresca, alivia, suaviza y protege la piel. Recomendado para después de las exposiciones solares y tras la práctica de deportes. Ideal para después del afeitado, la depilación. Ya que alivia rápidamente la piel, disminuye rojeces. Indicado para el cuidador diario de todo tipo de pieles. Incluso en casos externos de sensibilidad debido a la gran tolerancia que tiene esto. 100% aloe vera orgánico. O sea que esto es una maravilla en un botecito. Yo lo uso para todo. En cuanto tengo una rosadura, en cuanto tengo una quemadura, cualquier cosa. Esto y con mi hijo ha funcionado de maravilla. Es uno de esos productos que yo llevo usando con él desde que era un bebé. Y ya está chicas. Esos son los cuatro productos que me han mandado Cesderma. Que ellos han elegido como sus imprescindibles de verano. Yo creo que la selección está bastante bien. Cualquiera de los cuatro productos que tengas. Seguro que los vas a usar muchísimo y los vas a disfrutar. Porque son de excelente calidad. Tres de ellos, como les dije ya, yo lo he probado en mí misma durante mucho tiempo. Y el desmaquillante pues le empiezo a usarlo esta misma noche para quitarme esto que tengo puesto hoy. Nada chicas. Si quieren cualquier información extra de estos productos que les mostré. Pues ya saben. Un comentario. Y de mil amores les responderé. Denle me gusta si les gustó este video. O suscríbanse si no lo han hecho. Y nos vamos a ver en el próximo que será muy muy pronto. Un super beso. Chao.